Entre copa y copa se acaba mi vida Ando borracho tu perdido amor Ay cuantos recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lagrimas una traición No más por quererte dejé yo mi casa Dejé yo a mis padres por seguirte a ti Tan solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie sea piada de mi Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar No más por quererte dejé yo mi casa Dejé yo a mis padres por seguirte a ti Tan solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie sea piada de mi Te emborrach İngú Tengo penas en el alma Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pade Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar